Por ser amiga y hacer favores, porque fue alegre su juventud, en Copla se vio la Dolores, la flor de Calatayú, y una coplinia recorre a España, pregunda infamia de una mujer, y el buen hombre, ni aquella maña, ya tengo que defender. Copla que vas dando muerte, con el alma te maldigo, fuiste dolor de mi madre, pero no podrás conmigo. Si vas a Calatayú, si vas a Calatayú, Pregunta por la Dolores, y en ofrendas de mi amor, en su tumba, hoy le florez. Y que te lo digas ya, la hija de la Dolores.